¿Qué está pasando en el mundo? Si que Rusia con los ataques en Ucrania ya produjo un desastre en el sur del país, en la que produjo ataques en una represa que provocó inundaciones y desastre ecológico, ha mencionado que hay una amenaza nuclear, entre los dos bandos se acusan mutuamente del ataque de la represa, con ese desastre causó muchos daños a las poblaciones cercanas. Rusia no le importa los daños que causa la población, solo quiere territorio, sin importar las consecuencias, estos ataques deliberados deben ser castigados y encontrarlos responsables, ya que no miden el daño que causa a las poblaciones cercanas, y producen una crisis. ¿Hasta dónde llegará este conjunto entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál será la respuesta de esos ataques a la infraestructura del país? Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Realmente ahora tenemos una situación en la cual Ucrania responsabiliza a Rusia de ecocidio, o sea, de un genocidio ecológico. Y Rusia también acusa a Ucrania de terrorismo. Ambos aseguran que los otros realizaron un sabotaje en las válvulas de las compuertas de esta represa. Todavía junto a esto no habría que descartar que se trató de alguna falla técnica, ya que hablamos de una represa antigua que data de la época de la Unión Soviética. En cualquier caso, vemos que se trata de daños que han llevado a este aluvión, a este torrente de agua que sale de esta represa, que tiene poco más de 3 kilómetros de largo, 30 metros de profundidad, y se encuentra en la región de Gersón, aproximadamente aquí. Y esto lleva a que toda la zona que se encuentra contigua, también la ciudad propiamente de Gersón, que antes de la guerra era donde vivían unas 300.000 personas, se encuentren de alguna manera amenazadas. Existe, según Ucrania, un peligro crítico a 16.000 personas que estarían en el lado occidental del río Dnipro, ya que el río Dnipro este sería aproximadamente su recorrido. El lado occidental está en manos de las tropas ucranianas, el lado oriental en manos de las tropas rusas. Vemos, eso sí, que las autoridades rusas son menos alarmistas. Dicen que la zona más cercana, la de Nova Jacoba, sí que tienen que evacuarla, porque ya el agua ha llegado a 12 metros de altura, o sea, la zona está completamente inundada, pero junto a esto, las áreas más alejadas, no, por ahora se mantiene a la población ahí. Eso sí, se advierte de que puede haber cambios en la realidad. En cualquier caso, vemos que en total son 80 las localidades que se encuentran ahora en estado de alerta. Se teme que es lo que puede ocurrir en una realidad en la que cada lado responsabiliza al otro. Alejandra. José, lo ocurrido en esta presa, agarraba o no el peligro de la planta de Zaporilla? Bueno, hay que tener en cuenta que esta presa de Nova Jacoba, ella es la que suple agua corriente, agua fría, a la central nuclear de Zaporilla, que se encuentra en la vecina Energodar, en la región de Zaporilla. Entonces, vemos que la distancia entre la central nuclear principal de Europa y esta represa es realmente pequeña. Esto ha llevado a que de esta represa se consiguiera el agua para mantener fríos los seis reactores atómicos de esta central. Ahora, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, intenta Rafael Mariano Grossi, el argentino jefe de este organismo de las Naciones Unidas, intenta tranquilizar, asegura que el nivel de agua ahora en la central nuclear es de 16 metros, que hasta 12 metros de agua es suficiente para mantener fríos los reactores y va bajando este nivel a 5 centímetros por hora. Entonces, dice que todavía hay varios días de tranquilidad y posteriormente se dice que hay un estanque contiguo que puede permitir el suplir ese agua durante un periodo de meses. O sea, al menos en ese aspecto se puede tener relativa tranquilidad. El Ministerio de Interior de Ucrania informó que más de 800 personas han sido retiradas de Gerson como consecuencia de la destrucción parcial de la presa Nova Kakova sobre el río Dinypno. El presidente Zelensky ha emitido una orden de evacuación para alrededor de 80 asentamientos que se encuentran en áreas en peligro de ser inundadas. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de sabotear el embalse y ubicado en la región de Gerson ocupada por las tropas de Moscú. Aquí lo que estamos viendo es que de nuevo, como tantas veces en el pasado, ambos lados se reprochan mutuamente ser los responsables de lo que califican sería un sabotaje. Vemos que el gobierno de Volodymyr Zelensky y las autoridades de seguridad se reunieron y determinaron que lo que ha intentado aquí llevar a cabo Rusia es un ecocidio, o sea, un genocidio a nivel ecológico, a nivel de destrucción de la naturaleza. Entonces, vemos que inclusive llaman a una reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para imponer aún más sanciones contra Rusia. Pero en Rusia culpan de terrorismo a la propia Ucrania. Dicen que para nada Rusia tiene algo que ver con este incidente. Y existe una tercera posibilidad que no es planteada por las partes, pero que es real, que es algún tipo de falla estructural, ya que estamos hablando de una represa que fue en la época soviética cuando se levantó. Y entonces, aquí lo que hablamos es de esta represa de 3 kilómetros de largo, de 30 metros de profundidad, en el río Dnipro, que es el central que está por el territorio ucraniano. Aquí vemos que en esta zona es donde se encuentra la represa de Nova Cajovka y esta fue objeto de una aluvión, un torrente de agua cuando las válvulas de contención simplemente resultaron inutilizadas y entonces todo este diluvio está ahora afectando cada vez más a las zonas que en el interior de la región de Gersón, parte de ellas están bajo control ucraniano, parte bajo control ruso, pero es algo que ahora está llevando a medidas de precaución para intentar evacuar sobre todo de las zonas que están en un peligro mayor. Junto a esto, lo que sí es que tenemos que el Organismo Internacional de Energía Atómica, si primero os había dicho... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil, sigue Rusia con los ataques en Ucrania, ya produjo un desastre en el sur del país en la que produjo ataques en una represa que provocó inundaciones y desastre ecológico, ha mencionado que hay una amenaza nuclear, entre los dos bandos se acusan mutuamente del ataque de la represa, con ese desastre que causó muchos daños a las poblaciones cercanas. Rusia no le importan los daños que causa la población, solo quiere el territorio, sin importar las consecuencias, estos ataques deliberados deben ser castigados y encontrarlos responsables, ya que no miden el daño que causan las poblaciones cercanas y producen una crisis. ¿Hasta dónde llegará este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál será la respuesta de esos ataques a la infraestructura del país? Mensaje del canciller Sergei Lavrov, uno de los fuertes colaboradores de Vladimir Putin, dio un mensaje al mundo, las políticas de Estados Unidos con sus planes expansionistas que tiene la OTAN, es un peligro a la seguridad de Rusia, en la que está causando muchas tensiones en Europa, las declaraciones del canciller de Rusia, advierte que Occidente, está provocando los conflictos que surgen en Europa, las políticas expansionistas que tiene Estados Unidos, esto ha causado la crisis en Europa, y provoca el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia no la podrá vencer ni dividir, estas tensiones entre Rusia y Occidente, cada vez está escalando más, que sucederá cuando tome la decisión a OTAN de intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania, esperemos que no lleguemos a ese nivel, porque sería la devastación total entre las potencias, te invito a ver el video, grave crisis política entre México y Perú, el congreso de Perú tiene como presidenta Dina Boluarte, para declararlo como persona no grata en el país, al presidente de México, López Obrador, está llevando acciones de injerencia en Perú, Obrador ha dicho que la presidenta de Perú es una asurpadora y que realizó golpes de estado, México ha defendido a Pedro Castillo, presidente recluido en una cárcel de Perú, México ha rechazado entregar la presidencia a Perú del Pacífico, hasta donde llegará a las tensiones con la presidenta Dina Boluarte, no te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita, gracias.